Todo este tiempo sin contacto, después voy a aprovecharlo pues mis ganas solo aumentan En mi calendario está la cuenta, mientras la calentura se alimenta Y aunque, no es nada serio bebé, pienso hacerte mía, te voy a poseer ¿Qué va a ser? Como dice Palas bebé, ¿qué hago pa' buquearte una date? Y es que yo sé, que cuando te vuelva a ver, de poses de esto hasta el buffet Repórtate, ve que me vas a conocer, sé que tú me extrañabas, yo también Pa' soltar la rabia, yo para comerte esos labios, mami, sabes que no ocupo ni la labia Si siempre que nos vemos son cogidas legendarias, encontrarme un tanto se volvió algo normal No sé cuál sea el mensaje que quieran darme, solo sé lo que va a pasar Y esas marcas tuyas te pongo a modelarme, bebé Vaquerita, tú te montas, yeah, tus medias terminan rotas Manda pics para mí si te tocas, me hago mal pensando en tus tetotas No me veas así, porque te imagino encima haciéndote venir, te ganan los fees Ponte puta más solo para mí Y aunque, no es nada serio bebé, pienso hacerte mía, te voy a poseer ¿Qué va a ser? Como dice Palas bebé, ¿qué hago pa' buquearte una date? Y es que yo sé, que cuando te vuelva a ver, de poses esto va a ser buffet Repórtate, bebé, que me vas a conocer, sé que tú me extrañabas, yo también Pa' soltar la rabia, yo para comerte esos labios, mami, sabes que no ocupo ni la labia Si siempre que nos vemos son cogidas legendarias Ya te regreso, terminas esas ganas que te tengo Y yo te termino hasta metiendo dedos Te ve rica en el espejo, si no hay ganas pues yo te las creo Y terminas en mi cama de mi reo Eso es lo mejor Arriba, abajo, como un ascensor, tú y yo en el sillón Te beso el cuello, pego acelerón y tú no es sport Baby, qué rica esa actitud Es táctil, sin orgasmos o más Qué fácil, al llegar te doy rat Tu taxi, pide sin protección Casi, te hago una bendición Qué panic, quieres hidratación Versátil, esto sale en automatic ¿Casi, tío, 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 t